Bienvenidos a esta locura llamada Áspera Y vamos ahora a qué, a qué rogando A partir... ¡Cabezas! ¡Opa! A partir cabezas cabrones ¡No! 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 Hoy es tu vez ni estoy ni un húlo Tengo algo de espincha para que asiguinarte Pico una porosa, me musa de anoche Me subo en la chapa, vestido de srun ¡Está solo una herida Directo en el marco, me pongo a escuchar Esperando que caiga una partida Que el consuelo no diga Como el Morcipal ¡Vámonos, puta, señora! ¡Sí, sí, sí! Morcipal, Morcipal ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Morcipal Por el bajón, el paso y el polvo Tarde de una niña para cuantizar Necesito que la camina un rato ¡Por que tienes puesto, mi suena tu madre! ¡Qué siento, si tienes convención! La madre suave. La niña me los santo Por que te vengo con los sueños ¿Por que te lo pongo que yo no me uno no por 방송ar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Subtive laLYAT! ¡Vámonos, puta, señora! ¡Vámonos, puta, señora! Música 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 Música